Es un momento especial de mucha responsabilidad y bueno, la verdad que es un momento que obviamente es para disfrutarlo, más allá de que después que empiece el partido uno lo sufre porque siempre querés ganar y sabés que es jugar con un rival muy bueno, pero es un momento único para el club y ojalá estemos a la altura de competir de igual a igual y poder traer algo que nos deje en la historia del club. Es algo distinto, ya tuviste Copa Argentina, esa experiencia, la primera nacional, donde obviamente hay que adaptarse y esta posibilidad que son 90 minutos ante un grande y con todo lo que eso significa. Es una responsabilidad muy grande, como dije antes, la verdad que va a ser difícil porque agarramos un Boca con muy buenos futbolistas en un momento del equipo nuestro que no estamos bien, pero seguramente para este partido los jugadores van a dar un plus, vamos a tener el nivel de concentración que necesitamos y vamos a poder competir. ¿Qué les dijiste en el trabajo como para separar, si se puede de alguna manera separar lo que es una competencia de otra? Sí, es que hay que separar porque esto es una final única, es algo que por más que algún jugador, el caso de Nico Domingo y algún jugador que haya logrado cosas, como los chicos que están del año pasado acá, que les tocó ganar la Copa Argentina y todo, nunca sabemos nosotros o este grupo cuándo nos puede llegar a tocar una posibilidad de jugar por una estrella y eso es lo que nos tenemos que enfocar. Esta posibilidad puede ser a lo mejor que alguien tenga alguna posibilidad en su carrera de nuevo de repetir, pero algunos no lo van a tener o no lo vamos a tener, entonces nunca se sabe. Tenemos que aprovechar esta oportunidad y eso es lo que vamos a tratar de hacer. En cuanto al planteo táctico, ¿cómo tenés pensado pararte enfrente de Boca? Ah, bueno, lo que hay que cuidar con Boca es la velocidad de los dos extremos que tienen, tanto Villa como Langoni son muy rápidos, bueno, va a jugar Benedetto aparentemente, así que hay que estar atento y si no defendés duro le podés pasar mal, así que vamos a tratar de hacer eso y después, bueno, obviamente, tratar de aprovechar lo bueno que tenemos nosotros y ojalá poder lastimar las situaciones que tengamos, que creo que ahí va a estar la clave. Imagino que tenés el once en la cabeza, ¿se puede decir? No, lo tenemos, pero hasta que no hablemos con los jugadores, primero por una cuestión de respeto, después sí lo vamos a tirar la prensa, no hay problema, no es por ocultar, sino porque queremos tener la motivación de ellos hasta el final. Bien, ¿para vos qué significa en particular este momento? Para nosotros como cuerpo técnico es el momento más importante de nuestra carrera, sin lugar a dudas.